Y en invierno, bueno, también en verano el tábano, por ejemplo, ataca severamente y otras, unas moscas, pero también en invierno hay en la parte ganadera varias especies que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, en cultivos generalmente es en verano que se presentan más insectos y eso está relacionado con ausencia de lluvias, porque las lluvias tienen un efecto represor sobre la población de plagas. Pero también tenemos que ver que no solamente las condiciones climáticas son las que reducen la población de insectos, ya dijo usted que los insecticidas. Desafortunadamente, los insecticidas tienen un efecto de corto tiempo y esos insecticidas que se aplican en la agricultura normalmente a quien afecta más son a los enemigos naturales o controladores biológicos que se encuentran en ellos. Porque ellos tienen que desplazarse de un lugar a otro para poder encontrar a sus presas y poderlas parasitar o depredar. Ellos son los más afectados. Se reduce grandemente la población insectil benéfica. Y ya hay ejemplos muy claros que ustedes pueden leer sobre la resistencia de plagas a los plaguicidas. Eso significa más bien que se incrementa la población de las plagas porque los hemos dejado libres de sus enemigos naturales. Eso es lo que más bien sucede cuando utilizamos indiscriminadamente insecticidas o utilizamos dosis más altas de las recomendadas. Eliminamos la fauna benéfica y se presenta con mayor voracidad las plagas en esos cultivos. Y cuando estamos hablando de cultivos, de monocultivos. En los monocultivos es donde mayor se presenta población de insectos y es donde causa más daño. Para poder reducir daño de insectos en los cultivos, es mejor tener policultivos. Los policultivos, hay algunas plantas que sí pueden ser atacadas por una especie de insecto y otras no. Y esos sirven de barrera para pasar de un lugar a otro. Los policultivos reducen la presión de las plagas con respecto a las especies que se están reproduciendo. Lógicamente, no vamos a hablar de policultivos que tengan en común la misma familia, sino que de diferentes familias. Para que tengan, lógicamente, diferentes especies que las pueden atacar. Pero que no todas puedan ser atacadas por esas especies, que unas prefieran de una y de otra. Entonces, vayamos pensando en eso. La mayor cantidad de especies de insectos que podemos encontrar es en monocultivos, no en policultivos. Y que, en verano, por esas, el cambio climático, el incremento de temperatura, al reducir el ciclo biológico, es cuando más se presenta población de esos insectos. Y al presentarse mayor población, lógicamente, van a causar mayor daño a los cultivos. En comparación a otras épocas del año, que no es, tal vez, las temperaturas bajas. Contrario a las enfermedades. Las enfermedades, ya sean fungosas, bacterianas. Inclusive, los problemas de nemátodos. Esos problemas se presentan más en invierno. De hongos. Ahorita, casualmente, tengo un problema serio en algunas plantas de aguacate que sembré, que son hongos que le están afectando porque hay mucha humedad. Entonces, relacionen. Verano, la mayor presencia es plagas. En esas plagas, insectiles. Invierno, mayor presencia es enfermedades. Y, lógicamente, hay alguna incidencia de las cuestiones climáticas, pero aquí quien define más es la presencia o no de lluvias. Y, lógicamente, el clima, la temperatura, tiene participación directa en el ciclo biológico, tanto de la enfermedad como de la planta. Yo no sé si está claro eso. Bueno. Vamos a hablar de la entomología. Ya lo dijeron, es la ciencia que estudia a los insectos y su entorno. Cuando digo su entorno, es la parte de ecología. O sea, qué condiciones climáticas debe tener un lugar para que los insectos puedan desarrollarse. Y no solamente de eso, se le habló de la morfología, anatomía, fisiología, sistemática. Y ahí están algunos ejemplos de insectos. ¿Qué se pretende con la clase? Conocer los insectos para aprovechar su potencial de control. Estamos hablando de controladores biológicos. Y disminuir su potencial de plaga. Así como diferenciar los insectos benéficos de los dañinos. O sea, y de eso es lo que se va a hacer más énfasis. Inclusive la práctica está más enfocada en conocer las plagas, por lo menos las plagas más importantes, plagas insectiles, que conste. Las plagas insectiles más importantes que presentan en cada cultivo. Pero también saber en forma general qué especies de insectos benéficos podemos encontrar en ellos. Entonces, eso es lo que se pretende. Y en este manual que ustedes tienen a mano, se señala a varias especies de insectos que son plagas y algunos controladores biológicos. No se pretende de que se aprenda a ese millón de especies de insectos. Unos poquitos que nos aprendamos. Y más, aquellas plagas más importantes, porque yo debo decirles, si solo en el cultivo del maíz se han reportado hasta 115 especies de insectos que tienen a la planta como un hospedero. O sea, de alguna manera hay algún órgano de la planta que es afectado por esas 115 especies de insectos. Pero no significa que todas sean importantes desde el punto de vista económico. Porque ahí viene la clasificación de plagas. Plaga principal o plaga de importancia económica. Plaga secundaria, plaga terciaria. Y las terciarias son plagas sin importancia económica que están continuamente en el cultivo, pero que no amerita tomar acciones de control. Mientras que nosotros debemos de estar claros que cuáles tenemos que hacer énfasis es en controlar las principales plagas que atacan los cultivos. Y que esas sí nos pueden reducir drásticamente la producción de los mismos. Entonces, por lo menos, lo que se quiere es que ustedes se familiaricen y que conozcan las principales plagas de los cultivos, de los cultivos que normalmente se tienen en Honduras y cuáles controladores biológicos podemos encontrar en ellos. Eso es el objetivo de la clase. Entonces, al terminar el curso, se espera de que conozcan la importancia de la entomología para el ser humano. Ya hemos hablado algo de eso. Conocer la morfología, anatomía y fisiología de los insectos. Van a haber presentaciones sobre ello. Conocer el filo artrópoda, que ya les anticipé que los insectos son artrópodos, pero hay otros artrópodos que pertenecen al mismo filo. Otro grupo de insectos, de animales, que pertenecen al mismo filo de los insectos, que son artrópodos, pero que no son insectos. Y específicamente nos interesa conocer la clase insecta o hexápoda. Hexa 6, podas patas. Y por eso se dice insecta o hexápoda, porque todos los insectos tienen 6 patas, mientras que las arañas, las especies pertenecientes en la clase arácnida tienen 8 pares de patas o más. Diferenciar las principales especies de insectos que son plagas en los cultivos y los controladores biológicos. ¿Por qué estudiar entomología? Ya lo mencionaron, que es importante por tales y tales cosas. Ya eso ya lo hemos hablado. Entonces, sí tiene importancia la entomología en lo que sepan los futuros ingenieros agrónomos que son ustedes. Si comparamos la abundancia de estos organismos sobre la tierra, eso significa que los insectos, la parte azul que ustedes están viendo, representa la mayor parte de todos los organismos, incluyendo otros artrópodos, que esa es la parte roja, los vertebrados, los nematos, las algas, las plantas y los hongos. Esa millón de especies son lo que representan, lo que se han descubierto hasta el momento y lo que se sigan descubriendo significa que esa parte azul se va a poner más grande. Los insectos, por eso es que son numerosos y los vamos a encontrar en cualquier lugar de la tierra que nosotros vayamos. Son muy abundantes en comparación a otros animales e inclusive algas y plantas, hongos inclusive. Ramas de la entomología. Ahí está entomología económica que tiene que ver con las plagas precisamente, las plagas que se presentan en los cultivos y la entomología económica no solo que tiene que ver con conocerlas, sino que de cómo las vamos a combatir. Entomología forestal que tiene que ver exclusivamente con los insectos que causan daños en las plantaciones forestales, pero no solamente que causan daños. Yo les mencionaba que en la parte forestal hay una gran cantidad de especies que son benéficos porque aceleran la descomposición especialmente de material vegetal y otros de material animal. Entomología médica veterinaria también se especifica, estas son como especialización de la, se derivan de la entomología, pero ya están más específicos sobre entomología médico-veterinaria, tiene que ver con los insectos o las especies de insectos que atacan a los animales e inclusive que atacan al hombre. La entomología urbana tiene que ver con la presencia de insectos en los hogares, cómo lo vamos a controlar, inclusive hay personas que brindan ese servicio de poder controlar esos zancudos, esas moscas, esas cucarachas que se presentan en los hogares, a eso le llaman entomología urbana. Entomología ecológica, tiene que ver cómo está la distribución de los insectos de acuerdo a la distribución de diferentes hábitats, climas que se presentan y así también de las especies vegetales o animales que están en un lugar determinado. la entomología forense que tiene que ver con el estudio que realizan algunos algunos investigadores cuando encuentran algún cadáver de un animal o de una persona para saber cuánto tiempo tiene de muerte esa persona dependiendo de los estados de desarrollo que se presenten en el cuerpo de esos insectos, el cuerpo de la persona o el animal muerto y dependiendo de los estados de desarrollo de los insectos que encuentren así van a poder determinar aproximadamente porque no es exacto en qué fecha es que murió ese animal o esa persona. la taxonomía y sistemática lógicamente ya dijimos que son como son muy abundantes inclusive Carolus Ligneu fue el que el precursor de la sistemática de la taxonomía no solamente de insectos y ahí hay varias especies de insectos que él clasificó y hasta en la actualidad ellos conservan ese nombre dado por por Ligneu entonces como son muy abundantes también es una rama de la sistemática el control biológico ya lo dijeron hay muchos hay varias especies y yo diría hay más especies de insectos benéficos aquellos que se alimentan de plagas en comparación a insectos que son plagas yo hice un estudio cuando trabajé en el Instituto Hondureño del Café y solamente del minador de la hoja del café Leucoctera cofeela encontré 16 parásitos o parasitoides porque son micro y menópteros 16 parasitoides que tienen al minador de la hoja del café como hospedero y eso hace que ese insecto no se vuelva plaga de importancia económica en diferentes lugares al menos y eso lo pude comprobar en otro estudio que si hace un uso indebido de agroquímicos esa fauna benéfica se destruye y al ver al estar la plaga sin sus organismos represores esa se incrementa y se convierte en un problema dañino por eso dice la resistencia de las plagas a los plaguicidas si existe hay formas que tienen los insectos de detoxificar la aplicación de agroquímicos pero también la mayor el mayor daño que puede causar una plaga a un cultivo también se puede deber a la eliminación de sus enemigos naturales y ahí está el control biológico la toxicología lógicamente lo utilizan bastante especialmente aquellas aquellas casas que son que producen insecticidas por ejemplo para poder determinar un producto químico hacia qué plagas puede controlar entonces se hacen estudios toxicológicos cuál es la dosis adecuada inclusive nosotros como agrónomos podemos y debemos hacer pruebas cuando no conocemos un insecticida que vamos a liberar al campo podemos hacer evaluación de dosis para ver cuál es la dosis adecuada para controlar una plaga de interés de nosotros entonces pero esa toxicología normalmente la hacen las casas que producen esos productos químicos en este caso insecticidas y hay muchas evaluaciones inclusive yo he tenido la oportunidad cuando estuve en el ICAP de evaluar varios productos que querían que se volara contra la broca del café y desafortunadamente nos dio resultado solo hay uno que nos dio un buen resultado que me acuerdo que es el producto francés que se llama cuyo ingrediente activo es fipronil ese fipronil sí dio resultados que le utilizaban en África para el control de langostas pero la dosis que yo encontré que era bueno contra la broca del café era muy alta y salía antieconómico por su costo la apicultura también hay muchas personas que sin saber mucho de entomología pero si saber el manejo de las abejas ellos hacen plata produciendo miel especialmente pero también otros y hay ejemplos dentro de la universidad de que producen polen y que lo venden a un buen precio pero también puede ser cera entonces esos son ramas de la entomología en general bueno la historia de la entomología dice que los primeros estudios se hicieron en el siglo IV antes de Cristo por Aristóteles la ciencia moderna comienza en el siglo dieciséis la entomología comienza su mayor impacto en el siglo diecinueve porque ahí fue donde apareció el microscopio y aparece la obra de Charles Darwin que el origen de las especies que ahí explica mucho algo relacionado con la parte entomológica en el siglo XX ya hay problemas de problemas que tenían de problemas médicos ya en el siglo XX ya hay solución solución a esos problemas porque hay veces que no se conocía cómo es que se transmitía la enfermedad y con el desaparecimiento del microscopio lógicamente ahí hubo más investigación y se le encontró solución a los problemas médicos que se presentaban y ya también solución a problemas económicos por la mayor investigación por la presencia del microscopio y más aún con el microscopio electrónico la relación de la entomología con otras ciencias o áreas aquí le tenemos granos almacén lógicamente ustedes saben que existen plagas de granos almacenados entonces ahí es donde está la relación de la entomología con plagas de granos almacenados con la salud que hay que afectan la salud tanto animal como humano entonces hay que estudiarlos cuáles son las especies que atacan al hombre y qué enfermedades producen en qué época del año se presenta con mayor frecuencia entonces está relacionado con la salud y uno de ellos que ahorita y sé que es la época del del dengue que también además de del COVID-19 el dengue en esta época mata a varias personas y ahora como cuando alguien se muere dicen todos dicen que es COVID-19 y es posible que sea por dengue transmitido por aedes egypti también la entomología tiene relación con el suelo ya lo dijeron uno de sus compañeros que los insectos que viven por debajo de la superficie del suelo impermeabilizan ese suelo porque hay hay en la parte inferior del suelo hay unos túneles que ellos elaboran y eso van impermeabilizando pero hay algo otros que dijimos que una buena cantidad de especies descomponen material vegetal y animal y eso mejora la fertilidad de esos suelos tiene que ver con las la entomología con las plantas forestales lógicamente hay plagas forestales y hay insectos que descomponen esas plantas que mueren en el bosque con la zootecnia hay transmisión de enfermedades con para los animales que transmiten enfermedades a los animales lógicamente ahí está la relación de entomología con la zootecnia en la construcción ustedes saben inclusive lo tenemos en la universidad grandes daños de las termites o comígenes que ese control de esos insectos solamente se puede realizar en forma preventiva y una vez que está dentro de la madera la solución es diferente inclusive Estados Unidos con toda la tecnología que tiene hay problemas serios en la construcción causada por termites o comígenes en la medicina dijimos algunos insectos se utilizan como medicinales y ustedes pueden ya y ustedes ya han dicho algunos ejemplos en la genética cuál es la relación de entomología con la genética lógicamente dijimos que los insectos tienen ciclo biológico corto y la genética utiliza los insectos para poder hacer estudios de herencia herencia en color de ojos por ejemplo si lo lleva a cabo en un animal superior llevaría muchos años nada más y si lo lleva en insectos ese periodo se acorta grandemente por eso es que tiene relación y el insecto que más se utiliza en el estudio genético es la le dicen la mosca del vinagre que es drosófila melanogaster es la que más se utiliza en esos estudios genéticos la entomología tiene relación también con la fruticultura horticultura y yo diría con los granos básicos o cualquier otro cultivo que nosotros sembremos porque ahí seguramente se le va a presentar por lo menos una especie de insecto que es plaga de esos cultivos tiene que ver con la parte industrial la entomología ¿por qué? porque hay insectos que producen sustancias útiles al hombre en el caso de la de la abeja de la abeja apismelífera y de bombix moris que ya lo mencionamos malezas ¿cuál es la relación de entomología con malezas? hay países que han implementado han reproducido en insectario y en laboratorio algunos insectos para controlar malezas hay una especie por ejemplo que se alimenta de cactus esos cactus se han hecho liberaciones de esos insectos para controlar malezas y eso lógicamente ha reducido la incidencia de esos cactus en esos lugares donde se han liberado en riegos ¿qué tiene que ver riegos con entomología? sí tiene que ver con la impermeabilidad que puede haber del suelo pero que hace factible que el agua que se va a través de los riegos pueda penetrar a las raíces entonces si hay alguna relación con los insectos y resumiendo ¿cuáles los insectos y su importancia en la vida del ser humano? hablamos si son negativos su presencia o son positivos de acuerdo a lo que hemos hablado que solamente lo máximo el 5% es que a nivel mundial no es que solamente en Honduras el 5% de esos de esas especies de insectos que se han identificado son las que se presentan como plagas no significa que todo el 5% estén aquí en Honduras sino que es a nivel mundial entonces podemos deducir además de los otros factores que miramos benéficos de los insectos que la presencia de los mismos en la tierra es más positiva para el ser humano que negativa por pocas especies que causen daños y que estoy consciente que hay especies muy grandes que causan severos daños a los cultivos y severos daños a la economía del productor por eso no castiguemos a los demás insectos o a las demás especies de insectos que si realmente nos están causando un gran beneficio relación positiva entre los seres entre los insectos y los seres humanos los suelos ya dijimos el control biológico es positivo cuestión del ambiente lógicamente dijimos también que los insectos sirven en la cadena alimenticia hay muchos otros animales que viven a expensas de los insectos que si no fueran ellos no existieran esos animales la medicina también insectos medicinales en el control natural debemos de diferenciar control biológico natural y control biológico aplicado el control biológico natural es aquel que se presenta en los cultivos sin necesidad que el hombre pueda reproducir los insectos benéficos ya sea en insectario o laboratorio en forma natural están esos organismos ahí y lógicamente nosotros con el manejo que le demos al cultivo vamos a reducir la incidencia si es que abusamos del uso especialmente de insecticidas pero no es que los vamos a eliminar del todo lógicamente al afectar esa fauna benéfica al pasar el efecto de los insecticidas es muy probable que la plaga nos ataque con mayor voracidad entonces esté el control biológico natural sin necesidad de que el hombre pueda crear y liberar esos insectos pero está el control biológico aplicado cuando ya el hombre realiza cría o incrementa la población de esos insectos benéficos ya sea en campo o en laboratorio para poder reducir aún más los daños que causan las plagas en la industria ya dijimos hay hay insectos que producen sustancias útiles que se comercializan y que son muy apetecidas a nivel mundial alimentos y bebidas lógicamente ya dijimos que los insectos pueden servir de alimentos y en bebidas también bueno los que espero que ustedes no tomen ese tequila porque están muy jóvenes tal vez a futuro lo puedan hacer pero o que conozcan que en México hay un un tipo de tequila que adentro de esa botella de tequila sale una larva una larva que le llaman la larva del maguey eso lo comercializan y cuando trae esa larva como que tiene un mejor precio que cuando no la tienen entonces se pueden utilizar en las bebidas o en los insectos como alimentos y en la polinización que ya lo mencionaron que es muy importantísimo su accionar y especialmente de las de las abejas los abejorros mariposas pero también hay escarabajos que contribuyen grandemente en la polinización de las plantas pero el prototipo de que representa la polinización siempre ha sido la abeja que es la que más se utiliza a nivel mundial inclusive si algunos están viven en las partes sur tal vez se han dado cuenta que las meloneras alquilan los que no tienen sus apiarios alquilan cajas de colmenas para que las pongan alrededor de las meloneras en el periodo de floración para poder incrementar la producción de melones y de eso los que tienen las las crías de abejas también adquieren algún beneficio porque ellas son las que incrementan la producción no solamente en melones en diferentes cultivos relación negativa entre los insectos y los seres humanos las plagas lógicamente que afectan cultivos productos almacenados libros ropa muebles casas y alimentos en la salud humana hay vectores de enfermedades hay chupadores de sangre hay parásitos y hay insectos venenosos que uno va al campo le inyectan alguna toxina y le causa algún dolor entonces afectan la salud humana planta pero también afectan la salud animal como vectores de enfermedades vectores de de otras plagas lógicamente hay insectos que de otras plagas inclusive también se habla en bueno hay que inyecta virus por ejemplo en animales o en humanos pero también que pueden inyectar virus en plantas hay chupadores de sangre y con solo que chupen la sangre están afectando aunque no transmiten enfermedades hay parásitos parásitos externos parásitos internos y hay perturbadores de la en este caso de la tranquilidad que pueden tener los animales hay moscas que les andan en las orejas y eso lógicamente hace que a los animales les quite el hambre con vectores de plantas vectores de enfermedades lógicamente y vectores de fitopatógenos de hongos de virus de bacterias de fitoplasma eso es de las partes negativas de las de las plagas tanto en cultivos en los humanos en las en los animales y ahí tienen esa presentación bueno el porqué del éxito de los insectos ya dijimos alta tasa de reproducción varias cantidades de huevos dijimos también por su antigüedad alta tasa de adaptación se adaptan con facilidad a nuevas condiciones climáticas y también gran habilidad para adaptación hasta aquí y habilidad para desplazarse de un lugar a otro porque la mayoría tienen alas esas son las razones inclusive de diversidad de los insectos en la tierra así es de que yo no sé si tienen alguna pregunta yo con esto terminaría porque después viene la estructura corporal que tiene que ver con morfología que esa sería la primer presentación que se haría si están ya listos el día de hoy si tienen alguna pregunta con gusto contestaría que se haría